Buenos días hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien, espero que hayan tenido una buena semana, espero que hayan usado ese tiempo para poder crecer, para poder ver, examinarnos, para poder superarnos en muchos aspectos o áreas de nuestra vida. El día de hoy el Evangelio nos trae un mensaje muy bonito en el que verdaderamente nos reta, especialmente vivir este tiempo de oración, este tiempo de cuaresma. Estamos en nuestro cuarto día de cuaresma y ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo la hemos pasado? Estamos teniendo un propósito, estamos cumpliendo con aquel pacto, con aquella alianza que hemos hecho con Dios. Pero vamos a leer entonces nuestro Evangelio y veamos qué es lo que nos dice su palabra y cómo podemos usarla. También para este día, para crecer. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, vio Jesús a un publicano llamado Levi, sentado en su despacho de recaudador de impuestos, y le dijo, sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Levi ofreció en su casa un gran banquete en honor de Jesús, y estaba a la mesa con ellos y un gran número de publicanos y otras personas. Los fariseos y los escribas criticaban por eso a los discípulos, diciéndoles, ¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Jesús le respondió, no son los sanos los que necesitan al médico, sino a los enfermos. No ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, hermanos. Para entender un poquito acerca de Levi, Levi es Mateo. Y Mateo, recordemos que era un recaudador de impuestos. Y el día de hoy, Jesús lo ve y le dice, sígueme. Y Mateo, sin pensarlo dos veces, le sigue inmediatamente. ¿Y qué es lo que hace? Ofrece una comida a Jesús en su casa. Lo primero que quiere hacer Mateo es compartir con él lo que tiene. En otros evangelios escucharemos cómo él se propone todavía el dar a los pobres, ayudar y reponer a aquellos que de alguna u otra forma ha defraudado. Este evangelio, hermanos, nos invita a una conversión. Y eso es lo que estamos trabajando, pero sobre todo en una conquista interior. Muchas veces nos enfocamos mucho en el exterior. Muchas veces vamos y miramos alrededor. Y hoy, lo que Mateo nos enseña, lo que hizo fue que, por ese sígueme que Jesús le hizo, él pudo conquistar lo que era su interior. Se dio cuenta de lo que estaba malo. Y ya no se puso a ver o analizar lo que había afuera, pero a analizar lo que hay adentro. Y hermanos, muchas veces, muchos de nuestros problemas vienen de dentro. Y si nosotros no podemos conquistar esa parte de dentro, por fuera manipulando, o criticando, o diciendo, o lamentándose, o echándole la culpa a los demás, nada se va a arreglar. Es hasta que vamos dentro de nosotros. Es donde empezamos nosotros a trabajar, a ir viendo acerca de nuestros miedos, acerca de nuestras tentaciones, acerca de nuestros vicios. Y tú me pudieras preguntar, bueno, pero ¿cómo voy a saber yo, o hasta dónde voy a saber yo, qué es el patrón adecuado para poder yo saber que estoy conquistando mi interior? Y pues ya sabes a quién tenemos. Tenemos a Jesús. Un hombre que supo conquistar su interior. Que supo trabajar con su niño interior. Que supo trabajar con aquella persona. Que supo trabajar con aquellas heridas. Es ese Jesús que el día de hoy quiere decirnos lo mismo. Dice, yo quiero que trabajes por tu conversión. Y quiero que de una u otra forma te agarres de mí. Yendo a misa, rosarios, horas santas, diferentes cosas, oración en familia. Algo que te vaya enseñando lo que tú tienes que ir haciendo, lo que tú tienes que ir trabajando, lo que tienes que ir procesando. Y es, hermanos, en la familia, en la comunidad, donde vamos dándonos cuenta de lo que tenemos que conquistar en el interior. Cuando te decía que si te pones a enfocar, si te enfocas en lo de afuera, en lo exterior, muchas veces esa no va a ser la solución. Por eso este tiempo se convierte tan importante. Este tiempo es para ir dentro de nosotros y darnos cuenta cuál es la desesperación. ¿De dónde viene la desesperación? ¿Por qué nos confundimos? ¿Por qué a veces tenemos esos pensamientos de discordia? ¿Por qué a veces queremos autodestruirnos? Y trabajar en esos sentimientos positivos que nos ayudan a vivir la vida de una forma diferente. El amor, la paz, el disfrutar todo lo que existe. El poder nosotros ser más solidarios, el poder ayudar a los demás. Por eso, cuando vamos al interior, es donde vamos a buscar aquello que nos da paz, aquello que nos ayuda a crecer. Cuando vamos al interior, vamos y vemos aquello que duele, aquello que nos sigue lastimando, aquello que nos hace vulnerables. Y es aquí cuando pedimos, en la oración y con el ejemplo de los demás, aprendamos la paciencia, la honestidad, la humildad y pedirles a Espíritu Santo que nos siga guiando y que nos siga ayudando. ¿Qué es lo que tienes que dominar hoy día en tu interior? ¿Qué es lo que tienes que trabajar? Es una buena pregunta, porque incluso si puedes hacer una lista, sería excelente. Porque desde ahí empiezas a trabajar y empiezas a luchar y empiezas a indagar y empiezas a cuestionarte. y recuerda que es en el interior donde muchas veces surgen nuestros más grandes problemas. Y es el interior al que cada día tenemos que ir trabajando en ese camino de conversión. Y es un camino de conversión, no quiere decir que ahorita te vas a convertir en un maestro de tu conocimiento propio, pero ese es el trabajar día con día. Por eso la importancia de estos tiempos santos, de estos tiempos de reflexión y de oración en los cuales tenemos que ayudarnos, pero esto es de todos los días. Agarrando a Jesús como un guía, como el ejemplo para nosotros darnos cuenta en qué tenemos que trabajar. Un Jesús que era solidario, un Jesús que tenía fe, era un Jesús que era amigable, era un Jesús que a pesar de que le criticaran, le dijeran, él nunca se venía para abajo. Un Jesús que dio la vida por los demás y que sigue dando la vida por nosotros. Es ese Jesús que nos enseña el valor de la solidaridad, el valor del amor, el valor de ayudar al prójimo, al pobre, al necesitado. Es ese Jesús que sigue con nosotros tratando de enseñarnos, tratando de guiarnos, tratando de decir que seamos misericordiosos, tratando de decirnos que no guardemos rencor hacia los demás. Un Jesús que nos grita a veces, ámense, ayúdense. Un Jesús que nos aconseja seguir los mandamientos. Un Jesús que nos aconseja respetar a nuestros padres y cuidar a nuestros padres, a nuestros seres queridos. Un Jesús que te dice no estás solo. Un Jesús que te dice quién te juzga. Y es ahí cuando invitamos a ese Jesús al interior de nuestras vidas. Y es cuando le decimos también así como entraste a la casa de Mateo. Entra a mi casa que quiero compartir de lo mejor que tengo. Pero también quiero escuchar esa voz que me dice sígueme. Porque hoy quiero seguirte también. Y tengo que dejar todo aquello que me esclaviza, aquello que me hace infeliz, aquello que me hace sentir triste. Y es ahí, hermanos, cuando tratamos de buscar el rostro de Jesús en lo ordinario de la vida, en lo difícil de la vida, en los problemas de la vida. Es un Dios que no deja de vernos y un Dios que no deja de tocarnos, que no deja de abrazarnos, que no deja de consolarnos. sigamos entonces en este camino de oración, en este camino de conversión. Sigamos y luchemos constantemente por conquistar nuestro interior. Hay veces que perdemos más tiempo en el exterior y recuerden, el trabajo aquí es que vayas adentro de ti y veas qué es lo que está fallando y veas qué es lo que te hace sentir mal. y desde ahí empezar el proceso de la conversión de la vida, de cambiar, de transformarnos, una metanoía en la que día con día tratamos de hacer algo diferente, en el que día con día tratamos de subir un escalón más al conocimiento de nuestra persona y a la unión con Dios. que tengan hermanos y hermanas un excelente fin de semana y sigamos viviendo este tiempo de cuaresma con amor y con fe, con caridad y no nos olvidemos de ayudar a aquellos que más lo necesitan. Amén.